Fue fantástico, se presentaron más de 150 proyectos de todo el país, así que el trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Planificación y TDA, que es lo que hemos hecho en esta etapa, fue extraordinario. Nosotros tenemos una gran admiración por todo el trabajo que lleva adelante la Ministra Alicia Kirchner, así que trabajar con ellos fue fantástico porque ellos tienen un nivel de territorialidad, de trabajo en todo el país, que a nosotros también nos enriqueció mucho, el Inca aportó lo suyo y lo más importante es lo que aportó la gente con sus producciones, porque este es un programa de inclusión y lo bueno que tiene trabajar con programas de inclusión es que cada sector que se incluye, cada persona que se agrega y cada equipo de trabajo que se agrega y que empieza a participar y a ser protagonista de la historia del país y a tomar conciencia de su protagonismo, llega cargado con todo su aporte. Entonces nos enriquecemos todos, llegan nuevos lenguajes, llegan nuevas historias, nuevas lógicas de pensamiento y esto es realmente descubrir todo un mundo cuando uno ve los cortos producto de estos concursos. Si hablamos de democratizar la palabra, esta es un modo de demostrar que los protagonistas hablan y hablan a través de los cortos, por lo tanto, digo, esto es una de las tantas cuestiones que resultaron muy positivas porque la gente pudo expresar lo que sentía y lo que quería para su lugar y como se ha hecho a lo largo y a lo ancho del país también es respetar la territorialidad. Lo bueno es que trabajamos en forma integral entre las distintas áreas de gobierno, está por un lado el Inca con toda la capacidad que tiene para estos trabajos, el Ministerio de Planificación Federal también poniendo toda la tecnología a disposición y el dinero también para el aporte que nos dijo que para el año que viene va a haber nuevos aportes para mayor cantidad de premiaciones. y el Ministerio de Desarrollo Social que conduce la doctora Alicia Kirchner con toda la territorialidad que tiene con trabajo hecho a lo largo y a lo ancho de los 3.200 municipios y comunas del país.